soy atlas de siempre desde chavito para ir al atlas es tener el escudo este metido pero en el alma hoy atlas escribe con c no contento aficionados amigos barra 51 chavos todos los que apoyan al atlas toda la banda toda la gente que está chida que está ahí apoyando en las buenas que son muy pocas y en las malas que son todas pero ahí estamos hay que llenar ese estadio que sean un estadio rojinegro y hay que ponerle una muy buena rece a las chivas en su propio estadio para que chillen los chivas son bien chillones y recuerden que todos somos atlas